qué tal cazadores una vez más aquí en monster hunter world ice board ves que ahora vienes y luego te vas vamos con la siguiente misión dice a ventisca tormentosa vamos a hacer caori según el vídeo pasado que que iban a hacer ventisca tormentosa forma de que le ves ay no lo vi lo hiciste muy rápido vas a ver ahí tardó ahí tardó vamos 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 a ir contra un barrio un barrio habías dicho no sé sé en el vídeo pasado lo dijimos bueno nos dijeron ellos vamos contra un barrio si ellos lo dijeron si ellos lo dijeron ya vi dónde sale lo horrible entonces para que caminemos rápido es momento de agradecer a los maestros caza oris del canal como también a los que ayudan con sus donaciones muchas gracias a todos ustedes y continuemos con el vídeo y la copi cuando aparece ay no sé la compi la extraño está como margadita no es la otra copi dice rapidito ajá ya seguí ya ya me ya se me seguí las pistas entonces me lleva para ya que ahora entonces ahorramos tiempo también ahí están los pingüinos no los pingüinos puede ser puede ser o no son ellos son los jacalacas aquí tienen otro nombre son pingüinos jacalacas ajá ya va a aparecer tan rápido ya digo porque ya sabía dónde salía es el barrio en sus colmillos del barrio del barrio ya sabes cuál es lo si ya ya ok dale pues vamos a ver mira y aquel tocándolo está congelado y entonces lo va a despertar ay ah no es el barrio te creí yo también pensé que el barrio si tiene como ahí está esa parte que ahora y así como pareció me recuerdo un montón al portable 3 aquí arribita le dejo el portable 3 fue la primera vez que yo conocía este horrible feo también así aparece el este el rata los del rata los digo el cómo se llama este pues el tigre al tigre cuando te avienta pues en el premio unite también también así se veía desde cierto ahora sí es cierto que recuerda sus amén ajá adocador y este es un hasta me tiro el orden tigre como se les dice a cual a estos varios de diente de sable ajá bueno vamos a dejar que se calme un rato está bonito si está bonitísimo es terrible eh está muy 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 genial de por si vuela si si pero al más que volar aletea ah si no lo voy a tirar joder bueno la mejor arma que tengo por el momento de fuego es esta que tengo de katana entonces ah es débil a fuego ah es débil a fuego si es débil a fuego vamos a dejar que se calme porque uy mira ah es que tanto está haciendo lo horrible y no me deja golpearlo bien ya se vayan a mi barra espíritu para poder jajajajajaja mira pues mira 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 hay que dejarlo que se calme eh tú ustedes tranquis tenemos suficiente tiempo y de esa bomba de luz no le sirve o algo así si si sirve Kori pero 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 me puse en la carota pero pues este ah estamos dejando que se calme tadito ay carajo oye tu vida está a la mitad si si tranquila Kori tranquila paciencia y seguridad diría que alemán ahí está mira Kori ya estás prendida ah al igual que yo ah los dos prendidos en el mismo lugar vamos Kori hicimos chamba ahí oye lo tiramos si vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa si le cortamos la cola o no bueno hay que enfocarse en sus garras Kori para que se deslice ah para que se caiga más exacto Kori vamos a darle ahí lo más que podamos a guardarle la sala todo lo que se pueda la lógica exacto vamos me salió no bueno a veces soy bárbaro ya está enojado ya se enojó Kori lo bueno de estos es que le alumbra los ojotes ay carajo los ojotes cuando están molestos está en modo furia que se traben el hielo con sus dientes creo que ese no se puede Kori no creo que no cálmate horrible quiero tu garra corta bolsas fuera estaría bueno la bomba de luz como dijiste Kori ahorita que huele a ver aguantame Kori aguantame vamos a ver que hace en la cara en la cara bueno ya ni modo quería la ala pero pues no está de más coletazo no pensé que se lo había tirado jeje corta bolsas no lo puedo joder me pongo nervioso mira Kori oye se ve genialísimo en la batalla ¿verdad? si da mucho miedo como desliza el hielo y toda la cosa ah sube se me dio mi guamazo vuela camarán vamos 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 ah se durmió Kori se durmió se durmió ah y ahí andan unos animales los chocalacas esos ajá que no sé cómo se llaman aquí ah si es cierto tengo mis mantos jeje vamos a echarnos el manto de de vacío mira Kori ¿cuál? ¿cómo me miro? ah ok aguantame Kori aguantame vamos a quitar la bomba de luz como me gusta ese outfit jeje ¿te gusta? jeje ah bueno ya ni modo no lo voy a pegar a nada ya ¿qué pasó? es que siempre le atiendo a otro lado no sé cómo carajo quedarme bien pero pues bueno ya animó vamos 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 sigamos sigamos le hubieras puesto bomba ¿una qué? una bomba ah también si es cierto Kori se me fue la bomba pero quiero tirarlo con la bomba de luz ¿soltó un objeto? ¿cómo haces o qué? soltó un objeto creo que brillo ajá bueno 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 a ver pues ahí estaba volando ahí está muy buena su bomba de luz ya lo cifaste pero pues no quiere a ver a ver se puede se puede ahí está Kori ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos la garra la garra concéntrese en la garra hay que quitarle esas púas para que se caiga cada rato de resbale y ya no haga muchas cosas así se lo ha aconsejado en el portal 3 ¿pero si es así aquí? ya dijo que sí no creo que si le hayan quitado eso está bien feo entonces ah bueno ahorita vamos a ver ay mira saqué brillo dorado si si Kori ese ya lo tienes al máximo vamos a ver que nos da oh dale bastante ay ese lo va a robar va a recoger brillo vamos a buscarlo Kori cerca un chamus no aquí no hay todavía no tengo esos esos que me llevan acá porque todavía no me sale la misión o no sé la verdad no tengo ay carajo ¿qué te pegaron? sí con una una lanza ahí estamos mientras afilo mientras afilo ahí está una slinga ¿no es eso? sí también es una slinga porque ay hay un gato pero necesitamos montarlo Kori para que funcione para que lo atrapen ajá pero pues como voy con esto y no hay donde subirse acá yo te voy a buscar ajá busca un de nivel Kori búscalo 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 vamos a llevar anticongelante traje mi mantito anticongelante para que no me afecte su estado casi ni cupo los mantos pero pues bueno se me va la onda bueno Kori ya empezó otra vez a alocarse ay ay ya te montaste no 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 ahí me agarré ah la bestia entonces hay que dejarlo que se deje de alocar en lo horrible mira pues ahí está volando ay llegó alguien ay carajo 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 disputa 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 ahí llegó otra vez ese feo ay ¿quién es él? ay ahí lo decía y ni lo vi es el Furulio ese ay lo está matando está bien está bien está bien pégale Furulio en la uña pégale tú yo me estoy apuchando a pegarle Kaori mira ganó el Barrios ay que lástima ah mira súbete ahí y luego te avientas ay si es cierto haz su doble Kaori si le sabes no bueno ahora activete con el gatito no ahí se va ahí solito el solito se va con el gatito ah que genial ahí está vámonos 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 haz su meche de donde salen todos no sé Kaori pero tú dale pégale que agarrara era era esta ya no me acuerdo no sé peguenle Gatito sacárrenlo agarranlo Gatito miren ahí está la plebe si no bueno vamos vamos ahí le rompimos otra cosa no sé si era la garra correcta o no parte rota vamos Gatito sigan un ratito más un ratito más oh lo tiraron mira todos los Gatito se quedaron bien cansados los pobres gracias Michis ya se van a ver a la vez en el hielo vamos Kaori vamos Kaori eso me salió no bueno los Pichabichos se durmió se durmió se durmió se durmió Pichabichos ahí hay un brillito aguantame Kaori aguantame ¿dónde está el brillito? ah ¿dónde estaban golpeando? no no sea chismoso Kaori pues de las partes rotas pues siempre da no 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 siempre yo digo que sí en la bomba en la bomba la bomba sí cierto porque es de fuego pues vamos a poner la bomba va acá a ver si la tiraron Kaori acá acá y a ver si no me sale mal porque ya me salió mal la otra ocasión entonces vamos a ver mira pues joder ahí está ahí está ay pero la bomba quedó al otro lado no te digo Kaori ay pero bueno ya animó la bomba se fue y se chivió vamos vamos por la cola ahora Kaori ahora sí hay brillito ahora sí hay brillito exacto porque la otra ocasión no se chocó solo lo agarraron ay voy 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 ahora que se vaya a golpear a la a la bomba sí pero necesitamos más mira que hay esto para lanzarle corre corre cazador corre 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 uy mira su bestia ¿qué fue eso? no lo sé ¿se puede otra vez? no ya no se puede joder ya ni modo ya ni modo en la cabeza me falla me falla me falla el timing para de qué lado lado de la cabeza hay que agarrarse alguien sabe cómo mejorar eso que me diga te vas a poner tu otro manto o no 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 ya sé ya me acabé los dos mantos ahora que se tengo que cargar ya sé no sí Kaori creo que ya le dañé las dos las dos alas creo uy ay mira ahora de montar y saquear ajá ay no le pegué no está muy lejos está muy lejos está muy lejos ya se enojó ahí está la bomba de luz Kaori se me va la onda ahí ay carajo me agarró me agarró me agarró vamos a preparar la bomba de luz por si se llega a volar otra vez vamos 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 ahí en el toby o algo así escuché mire es este la huella Kaori ah se cayó se cayó mira pues ahí donde se desliza le diste su cachetadón ajá dice ahora le rile ahora hay que quitarle la cola y los cuernos los cuernos los cuernos los colmillos los colmillos ay carajo mi vida mi vida y allá también ah tu vida suerte caosador suerte oh su noche te la libraste si ahora mi esta cosa para eso ya se va ya se va ya se va ah ve entre los brillitos aguantame Kaori ahí hay otro y ahí hay otro para allá para allá donde habían dos no no había nada a ver mira mira el mapa no se puede no hay ah ya desapareció me emociones eran dos blancos si bueno y luego otra vez desapareció como estuvimos concentrados en la misión en la cacería vamos a ver que nos falta ah subete ese ah si fue cierto a ver vaya rápido y en su espalda vamos a ver si podemos Kaori si se puede si se puede ahí déjate caer ah ay no se pudo mira ahí hay una rocota que se le puede dejar caer ah vamos a intentarlo vamos a intentarlo ahí donde está ahí no 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 estoy ya no ah si no bueno si me salió Kaori hasta nos quedamos en silencio viendo como caer y los dos con la boca con la boca abierta viendo arriba vamos vamos cálmese barrio eso me echo no bueno tiene mucha vida ah si Kaori creo que si claro que es mira hay una bomba de luz a ver si vuela a ver si vuela ay vuela horrible ahí está oh si Kaori pero me atrapó el tornado me atrapó el tornado ya ah pero ya se levanta tan rápido ahí viene alguien ah si el toby el toby el toby ah yo te aviso cuando vienen todos ajá ah el toby cabachi pero el bipedal que venena ah que genial que lo envenene vamos a ver si lo envenena salte porque te va a envenenar no porque peleen que peleen que peleen por eso pelea pelea defina tu territorio horrible ve lo dejó pasar se fue yo creo uy no te muevas no te muevas ay genial oye miraste como un arcoiris no no lo vi Kaori no lo vi ah yo si no se quien lo solto el toby creo ah carajo mi vida Kaori ay ay me aturdió ay no no salte corre 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 a la vez salvame ay que bueno que decidió gritar a su doble quedamos aquí Kaori a donde feo a donde eso se le rompió algo no se que fue pero se le rompió algo por no cuidar tu vida ay mira pero quedamos a nada si vamos a ver vamos a ver ahí estamos ahí estamos uy se le rompió ay ya se le rompieron los colmillos ajá vamos a pegarle mientras la pie se pie se hizo otra vez ah no vamos vamos Kaori que falta falta la cola nada más está el chimuelo ajajaja ajajaja uy se durmió ah ah durmió aguantame aguantame voy a guardar mi carga exacto ahora si ponle la bomba enfrente no pues ya no tengo ajajaja ya no tengo Kaori vamos a afilar vamos a hacer esto vamos a solo eso que se tope ahí ajá que choque ahí pero no se como exactamente atinarle pero bueno vamos a ver mira pues siempre me subo al lado incorrecto pero bueno vamos 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 por la cola por la cola ah funcionó si si funcionó estaba cerca fue había mucha pared por todos lados para la izquierda era lo bueno si me subía mal todos modos le pegaba vamos la cola la cola no te vayas sin cola uy se va a morir uy ajajaja no aguantó nada ay allá también había brillitos no sé estamos a ver mira que hay para pegarle el brillito rojo es para pegarle y estos no son brillitos esos son huellas pero yo había visto no Kaori no hay ah por lo menos estás levantando huellas del Tobi pues sí donde se va a dormir ah ya va a correr ya va a correr se duerme arriba Kaori una subcueva para que sepan más ¿verdad? ¿de qué? del Tobi ajá para que sepamos más ¿qué onda? si ya se va a dormir se va a morir y así ah del Tobi sí del Tobi del barrio para eso sirven las huellas es lo que yo sé yo pensé que era así como de que bueno este si levantas más huellas es como de que ahora sabemos cuál es su hábitat y cosas así algo así te dicen poco a poco sí sí algo así te dicen ah y mueren mira ahí duerme mira tal huesaje que está comiendo mueren digo por eso sabes que va a morir pues así viene vamos uno más quiero la cola horrible y si no pues te capturo si no me quieres dar la cola vamos vamos yo creo que sí ya como se ve como rota ¿no? sí sí se ve como agrietado ajá ¡ay! ¡se me la dio! ¡se me la dio! ¡ah! ¡ay pobre! ¡lo capturamos! ¡o lo matamos! a ver tú ¿qué haces? captúralo vamos a ver vamos a ver unos guamazos nada más se aguanta 5 1 2 3 4 ¡ay! ¡chame! mi primer guamazo y 5 ¡ay! no, no, no no te moviste es horrible te moviste oye te vas a morir tú yo creo que sí le voy a poner a la trampa bueno ahí le va a pegar a quién te va a pegar a ti Kori ya conseguiste lo que hiciste ya quería la cola pero quiero quiero cavarlo ¡ay! me va a acabar a mí primero ¿del 3 ultime? del... sí, 3 ultime por todo el 3 cualquiera de esos ¡ahí está Kori! ¡pégale! ¡captúralo! ¡captúralo! quiero verlo ya brillito ahí hay brillito ¿dónde? ¿dónde Kori? ¿dónde? ¿dónde? allá de este lado por donde le quitaste la cola mira el comodoro ah, está bien peludito mira ah, está bonito ah, sí, está bonito le hicieron bien ah, y la cola la cola, la cola la cola de Bariot ¿y los brillos? bueno, solo es uno para eso ¡ay! por un demonio lo que faltaba tú es que se me olvida que, 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 que bueno, que capturar son 20 segundos que mala onda pero por lo menos y ahí quedó el casador ¿y no? ¿carriaste la cola? yo creo que sí, no sé ahí está Kori la cinemática ¿a qué venimos? venimos a salvar a la compi ¡ay! ¡ay! salvamos a la compi y a la rastreadora del Bariot cuando de repente aparece un Weaver misterioso que se dirige a Astera al llegar a Astera nos enteramos que el Weaver es un dragón anciano llamado Belcana y que se creía que era un mito así que ahora toca ir a investigar bueno, Kaori ya vencimos al Bariot y ahora toca ir en busca de anomalías en el básquet primigenio y ahí arriba entonces bueno se supone que vas a resumirme toda esa parte con tu voz así toca oriesca pero pues bueno Weaver has acabado dejar el video de hoy ya después vamos a ver que Weaver viene en Kaori no lo sé todavía el Belcana el Belcana puede ser el Belcana puede ser pero pues bueno mientras subamos de calor aquí porque nos mandaron acá donde llega ese calor con todo nuestro peluchaje pero pues bueno le des éxito en sus misiones y y bye bye vámonos pues a la siguiente a la siguiente amenaza neutralizada ahora tenemos que encontrar a las chicas y terminar la misión